Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo en el Caribe, viendo tu cintura. Yo soy La Greñúa y este es tu segmento Belleza Total, que gracias a Glamour Escanjea by La Greñúa es quien patrocina este segmento. ¿Cómo conseguirlo? Están disponibles en todas nuestras Fajalandia de La Greñúa. Nosotros lo ponemos textura, color y estas furgadas, ustedes ponen el estilo 646-685-9153 y el 347-889-5144 son los contatos que tú debes marcar ahora mismo, como también marcando ahora mismo son todas mis chicas en Santo Domingo. Si tú marcas ahí al 809-674-4242 y dice, Juani, aprovecha que quiero todas las ofertas que se encuentran en un solo lugar y es Fajalandia de La Greñúa. Bueno, como siempre alborotada, pero hoy tengo millones, más que millones y millones de razones por estar súper feliz. Y es que hoy celebran sus 28 años mi primogénita, Tuti Producción, que desde que nació vieja yo jamás volveré a estar sola. La que dio luz a mi vida. La que hace que todos los días me levante con la mayor energía porque realmente ella me conecta y me contacta toda esa algarabía que tiene por dentro. Tuti, tu madre desde aquí, te desea que siempre, siempre, papá Dios, te llene y te siga ayudando de muchas bendiciones porque te lo mereces. Eres lo mejor que puede existir en esta tierra. Así es que Tuti, para ti, tu madre que te ama desde aquí, del fondo de mi corazón. Y este segmento lo estamos compartiendo aquí en familia. Este cumpleaños de Tuti, estamos aquí en casita con nuestros más allegados de la familia y sus amigos para compartir este gran momento. Como tú, que estás ahí en Santo Domingo, también debes de aprovechar y salir corriendo a nuestra Fajalandia de La Greñúa, que estamos ubicados en la Plaza Pringamosa, segundo nivel, local 204. Y estamos frente a frente al ayuntamiento nuevo. Mira, Son Oriental, Alma Rosa Primera, Esquina San Vicente, pero mi amor, eso es para que tú marques ahora mismo que el contacto aparece en su pantalla. Como apareciendo están estas dos imágenes. Ese short, Temía Cepedaba y La Greñúa, mira, levanta glúteos porque ya tenemos disponible. Disponible, acabadito de llegar en el verano sabroso, sabroso de nuestra Fajalandia de La Greñúa, el short, pero ahora mordeador. Porque sí se nota que durante su uso hace ese gran efecto y te hablo de estas imágenes. Aquí tenemos dos de nuestros productos más exitosos en ventas y es en shorts y el Capri levanta glúteos de Mía Cepedaba y La Greñúa. Y todo eso por una simple razón, porque cumplen con todos los beneficios que necesita una mujer para lucir esas caderas, esos muslos y esos glúteos volutuosos. No se marcan debajo de tus ropas favoritas y ajustadas. Encuéntralos en todas las Fajalandias de La Greñúa, incluyendo Harumi Beauty Center. Señores, esto levanta porque levanta. Miren, miren. Ay, estoy mala. Ya saben, miren, cintura pequeña, abdomen, flan. Miren eso, miren eso. Es que yo estoy mala. Debes tener en cuenta que los auténticos tienen esta marquilla o las dos. Ven, ¿qué esperas? Y obtén el tuyo para que luzcas y unique y... Auténticamente bella. Fajas la greñúa. Celebrando los 28 años de Tuti y le voy a presentar ahora mismo lo que es en Fajalandia de La Greñúa, esa gran oferta. Y voy a comenzar por esto porque ya estamos en verano sabroso, sabroso y ese es el corset de Salomé. Con una oferta espectacular, pero con eso debería combinarlo con ese leggings o con ese shorts o con ese pantalón o ese jeans realmente de La Greñúa que también está disponible en toda nuestra Fajalandia de La Greñúa. Ah, y no se podía quedar jamás esa faja. En parte. Tiros anchos, si para el frente o si para el lado, con una confección espectacular para que tú luzcas en esa temperatura como tú quieras. Pero lo más importante es que ya tenemos renovadita nuestra nueva página o la página de Fajalandia de La Greñúa donde tú puedes visitar realmente desde tu hogar o donde quiera que te encuentres nuestra tienda. Con solamente esos dos deditos y todas esas cosas puedes conseguir por tan solo bueno, Tuti es la que dispone. ¿Cuánto es Tuti? ¡Cuánto! ¿Cuánto? ¡Cuarenta! Y eso no son los años, sino es el 40% que tenemos disponibles en toda nuestra Fajalandia de La Greñúa, incluyendo ARD. Así es que desde casita, celebrando el cumpleaños de Tuti Productions con toda nuestra familia, le deseamos que siempre luzca unique y... Auténticamente bella Fajas La Greñúa Como pa' La Greñúa te sentirás segura Fajas La Greñúa Y así serás Auténticamente bella Qué bella te encuentro, qué hermosa que te ves Pa' La Greñúa te hace lucir muy bien Tu cuerpo es perfecto, tus curvas también Y así serás Se me dengan un significado Puotente Definitivo Usted Ya El El Gracias por ver el video.